Esta mañana me dijo mi ventana que te vio pasar Hola, ¿qué tal? Les traigo la canción de Te voy a amar de Andrés Cepeda Y bueno, vamos a comenzar con la introducción que es muy sencilla Son tres acordes, vamos a iniciar con Fa sostenido mayor Después Do sostenido mayor Y Sol sostenido mayor Entonces, en cada acorde vamos a hacer, bueno, en los primeros dos acordes vamos a hacer esta tipo de música Iniciamos con el Fa sostenido Después nos pasamos a Do sostenido mayor Y terminamos aquí Sol sostenido mayor Entonces básicamente se vuelve a repetir lo mismo Empezamos ya con el verso Esta mañana Fa sostenido mayor Me dijo mi ventana Do sostenido mayor Que te vio pasar Sol sostenido mayor Nos adornamos Ok, nos adornamos cuando llegamos al Sol sostenido mayor De esta forma Y entramos otra vez Ya no me importa Eh, siempre supiste que algo te faltaba Yo iba algo a soñar Eh, ahora pasamos a esta parte Ya no me importa Pasamos al Fa sostenido menor Ya no me importa Si una vez peleamos Fa sostenido mayor Si algún día te fuiste Si te hice Ok, si algún día te fuiste Do sostenido mayor Si Si te vi llorar Ok Sol sostenido mayor Ahora Yo te juré Fa sostenido mayor Que si algún día regresabas No te ibas a soltar Ahora Vamos al precoro Como olvidar Que contigo aprendí Como soñar Mi vida junto a ti Voy a llegar Para quedarte aquí Puedo Puedo Que yo ya lo entendí Ok En esta parte Vamos al precoro así Como olvidar Fa sostenido mayor Que contigo Sol sostenido mayor Aprendí La sostenido menor Ok Como soñar Como soñar Mi vida junto a ti Básicamente se vuelve a repetir Esos mismos tres acordes Ahora Al final Vamos a variar Te Te veo llegar Te veo llegar Para quedarte Do sostenido mayor Aquí Y puedo jurar Sol sostenido mayor Que yo ya lo entendí Sol sostenido mayor Ok Coro Te voy a amar Hoy tengo lo que me faltaba Ok Básicamente es Do sostenido mayor Te voy a amar Hoy tengo lo que me faltaba Te voy a dar La sostenido menor El tiempo que nunca te daba Ojo aquí El tiempo que nunca te daba Fa sostenido mayor Y ahora Vas a volar Aquí ese mismo Fa sostenido mayor Lo convertimos en menor Vas a volar Y volvemos a repetir Porque contigo Tengo todo Sin tu amor Ok Aquí Vas a volar Porque contigo Tengo todo Y sin Ok Sol sostenido mayor Y sin tu amor Fa Fa mayor Sin tu amor No tengo nada Te voy a amar Ok Ok Sin tu amor No tengo nada Te voy a amar Fa sostenido mayor Regresamos a sol sostenido mayor Te voy a amar Básicamente ahí terminamos El primer La primera parte Después viene un rap Que los acordes de rap Van a ser Fa sostenido mayor Do sostenido mayor Y sol sostenido mayor Y después de Casi terminando el rap Vamos a hacer este siguiente círculo La sostenido menor Fa sostenido mayor Do sostenido mayor Do sostenido mayor Y sol sostenido mayor Eso ya es casi el final del rap Ustedes se van a dar cuenta Ok El bajeo Pues se va a oír Que va a tocar La Ok Y ahí es donde viene esa parte Nada más que Pues si El rap No me lo aprendí muy bien Por eso no Nada más les digo Los acordes En el orden que va el rap Ok No tiene mucha complicación Y volvemos al precoro Cómo olvidar Que contigo aprendí Cómo soñar Mi vida junto a ti Te veo llegar Para quedarte aquí Puedo jurar Que yo ya lo entendí Coro Te voy a amar Tengo todo lo que me faltaba Te voy a dar El tiempo que nunca te daba Vas a volar Porque contigo tengo todo Y sin tu amor No tengo nada Te voy a amar Y ahora Ahí terminamos el coro Y después Porque por Porque por tonto Me quedé esperando Una llamada Sin tu amor Yo no soy nada Siempre busqué Mi cosa Si eres tú La que faltaba Me sobran las razones Vente a vivir En mis canciones Te voy a amar Ok, en esa parte Porque por tonto Me quedé esperando Una llamada Sol sostenido mayor Y sin tu amor Yo no soy nada Siempre busqué Mil cosas Y eras tú Ok Fa sostenido menor La que faltaba Hoy sobran las razones Vente a vivir Vente a vivir A mis canciones Te voy a amar Te voy a amar Entramos con remate Te voy a amar Tengo lo que me faltaba Ok, básicamente Se repiten Los acordes del coro Que les había enseñado Y hasta terminar la canción Ok, terminamos En Do sostenido mayor Ok Y pues espero Que les haya gustado Este tutorial Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!